No se ve Ya está preparándose y la vamos a tener acá en segundos ¿Estás listo para ver a Janet? A ver, ¿quién quiere ser el primero? Tú, que estás emocionado Un número de luno al 10 No, otro, otro A ver, tú Un número de luno al 10 3 Un número de luno al 10 Ahí más ¿Cuánto le dieron a todos? Un número de luno al 10 Tómalos al 10 Tómalos al 10 Tómalos al 10 Cinco Uhhh Uhhh ¡Uhhhh! ¡Uhhh! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!